Música Que onda amigos, bienvenidos a Sazonando mi estilo Hoy vamos a preparar unos deliciosos chiles perones en vinagre Y sus sabrosas verduritas que no manches, bien sabrosos que van a quedar Para que tus platillos los acompañes con estos chilitos Y estoy seguro que te van a encantar porque en mi casa son los chiles preferidos Y mira, al 100 Al final del video voy a mandar unos saluditos para que estén al pendiente Y ahora si, manos a la obra, vénganse para acá Vamos a ocupar 4 zanahorias precocidas en rodajas Medio kilogramo de chile perón o también conocido como manzano Que es este de aquí, miren Igual así en rodajitas Deben de estar no tan delgaditas para que no se vayan a deshacer 3 papas ya están bien lavadas y precocidas En cubitos, cuadritos, pero que estén grandecitas Coliflor precocido y lavadito Este va a ser al gusto Y una cebolla grande picada en julianas Al momento que puse a cocer las verduras Le puse un poco de sal Y deben de quedar tronadoras, no bien cocidas 3 pimientas gordas 3 pimientas negras 4 clavos de olor 2 hojas de laurel Ramitas de tomillo Y mejorana Orégano Agua natural Vinagre blanco Aceite y sal Los necesarios En una cacerola Agregamos un poco de aceite Esperamos a que caliente Y vamos a incorporar Cebolla y chile perón Una vez que la cebolla suavizó Incorporamos papa Zanahoria Eso si Abran bien las puertas de su casa Porque van a estar estornudando Porque estos chilitos van a quedar Bien sabrosos Y vamos a hacer de esto Una delicia Vamos a incorporar muy bien Y lo dejamos aquí un ratito más Incorporamos el coliflor Y solamente vamos a moverle un poquito Para no deshacerlo Voy a empezar a agregar agua Agregamos especias Un puñito de orégano Un poco de sal Y vamos a incorporar Voy a agregar media taza de vinagre Incorporamos muy bien Y dejamos hervir Por aproximadamente 5 minutos Bueno amigos Ya están listos los chilitos Una vez que hervió Lo probé de sal Le hizo falta poquita Y le agregué Le faltó un poquito de acidez Agregué vinagre Y en total fue Un litro de agua Y si ven Yo lo voy a acompañar Con frijolitos bien refritos Unas tortillitas Y ay papá Vamos a hacernos un taquito Vamos a agregarle frijolitos Y desde luego verdurita Que los chiles están bien bravos Y una vez que se arme Lo que se vaya a armar Miren mi taquito Y vamos a enchilarnos Aprovecha Se me están tocando Quedaron aquí picuaditas No manches Quedaron los chiles en vinagre Bien sabrosos Bien picocitos Como a mi me encantan Mira Al cien Eso si Yo les recomiendo Que cuando pongan las verduras A precocer Le agreguen suficiente sal No mucha Pero si suficiente Para que tengan un sabor bien rico Y no les vaya a quedar desabrido Cuando lo estén acá ya probando Y todo Y además Te recomiendo Que los pongas en un frasco Con su tapadera Y los guardes En el refrigerador Para que no pierda Su picor Y su sabor Eso si Fríos Saben Más Ricos En total Le agregué Un litro de agua Y 150 mililitros De vinagre De todos modos Ya saben que yo Las cantidades exactas Se los dejo En la descripción del video 100% recomendado amigos Para sus frijolitos Para sus taquitos Cualquier platillo Que ustedes quieran preparar ¿Saben también con que los acompaño yo? Con unas sabrosas Tortas de jamón Te la preparas Y arriba Sus verduritas Y mira Bien rico Bueno amigos Es momento De los saluditos Para María Luisa Villanueva De la Ciudad de México Y Sugei Gómez De Oaxaca Amigas Muchas gracias Por ver mis videos Y nunca perderse Ninguno de ellos Les mando Un fuerte abrazo Amigos Hemos llegado al final De esta receta Bien picante Pero bien sabrosa Y para este día del padre Consiéntalos demasiado Si aún tienen a sus papás Abrácenlos Apapáchenlos Denles un beso ¿Por qué no? Y también A sus maridos No los vayan a dejar olvidados Háganles una comida sabrosa Ahí les preparan Estas verduritas Consiéntalos Aprovechenlos Y si no están Al lado de ellos Están en otro lado Una llamadita Yo estoy seguro Que los va a hacer Muy felices Bueno Y no olvides Suscribirte a mi canal Darle like A mis videos Y apoyarme En compartirlos Y nos vemos En una receta más De sazonando mi estilo Hasta luego Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!